¿Qué tal amigos de los Olmecas? Nos encontramos en nuestro quinto día de la pretemporada y en estos momentos desde el Estadio Centenario me encuentro con uno de los consentidos de la afición Francisco Lugo, Tim, llegaste el día de hoy ya y rápidamente te uniste a la práctica del equipo, platícame cómo estuvo este primer día. Hola Chelsea, muchas gracias por la entrevista, bueno el primer día fue muy intenso, yo creo que se ve acabo de terminar ahorita de entrenar, fue muy intenso, fue muy emotivo, reencontrarme con compañeros ver a toda la gente nueva que está, a compañeros nuevos staff nuevo, me reencuentro con Pedro, entonces fue un día muy bonito, muy bonito y muy intenso. Cuéntame, ahorita que mencionas, hay muchas caras nuevas, incluido tanto jugadores como el staff de los coaches, platícame cómo crees que va a ser esta nueva conformación lo que está buscando tanto la gerencia como la presidencia para alcanzar el objetivo, que el equipo lo ha alcanzado, ha entrado a la postemporada, pero le ha faltado ese brinquito para poder seguir avanzando en las rondas de los playoff. Así es, yo creo que el objetivo es muy claro, es tener el campeonato para la afición de esta ciudad tan apasionada que se lo merece, yo creo que la directiva está haciendo un buen trabajo, reuniendo lo mejor que puede entre jugadores, veo mucha calidad en el equipo, veo muchos coaches dispuestos a ayudarte, dispuestos a hacer todo lo que necesites, entonces yo creo que va a ser una muy buena temporada. Háblame también, te digas un poquito de cómo fue este invierno que tuviste, sabemos que tuviste esta experiencia con los naranjeros de Hermosillo, llegaste también con premio, lo platicábamos, campeonato con los naranjeros, serie del Caribe, y cómo viviste todo esto en el invierno, donde bateaste arriba de los 300 y esta conformación que teníamos jugando incluso la primera base. Así es, bueno, como lo dijiste, fue una temporada cerrada, muy completa, muy exitosa, entonces es un sueño para mí estar con el equipo de mi ciudad, porque yo soy Hermosillo, entonces jugué con el equipo de mi ciudad, quedé campeón, tengo tremenda temporada, me hablan en la serie del Caribe, fue un invierno de muchas emociones positivas, entonces vengo con toda esa vibra, con todas esas ganas, esa emoción de campeonato, y vengo a inyectarle a este equipo. También algo de lo que nos puedes mencionar referente a la competencia interna, sabemos, de todo lo que se ha juntado, la cantidad de personas que están buscando, la parte de buscarse el lugar, ¿qué pasa contigo en el momento de trabajar, de prepararte? Bueno, uno sigue haciendo lo que sabe hacer, sigue dando la calidad de pelotero que espera la directiva y la afición, entonces no debemos de tener ningún problema en ofrecer lo que hemos estado ofreciendo por cuatro años con los Olmecas de Tabasco. ¿Un mensaje que le quieras dar a la afición de los Olmecas? Claro que sí, les pido su apoyo otra vez, que nos apoyen, estamos con todo aquí, le quiero agradecer a toda la gente que me dio la bienvenida por las redes sociales, que me está apoyando mucho, les agradezco, los leo a todos, entonces los invito a que vengan a este bonito estadio, que aquí los vamos a estar esperando con todas las ganas. Ahí tenemos las palabras de Francisco Lugo, jardinero de los Olmecas de Tabasco, quédense con nosotros para tener más información de lo que sucede aquí con la tropa tabasqueña en su pretemporada.